Bueno Pato, pocos días de vacaciones, arranca ya otra vez el campeonato, ¿cómo están? ¿Están bien preparados físicamente en los futbolísticos, más allá que hay varios cambios? Muy bien, creo que estamos terminando una buena mini pretemporada, porque no se pudo hacer nada en especial y bueno, ahora hacer un poco de fútbol, estar ya preparado para dentro de una semana que ya empiecen las dos competencias futbolísticas. ¿Te sorprende que haya tan pocos días de vacaciones? Que el futbolista todavía no pueda descansar, termina el campeonato y enseguida arranca el otro. Sí, más o menos ya lo sabíamos nosotros antes de terminar el torneo, así que más o menos ya lo veníamos manejando. Nosotros por ahí tenemos, o los que venían jugando, tenían menos vacaciones porque se terminó de jugar la final de la Copa y después quedaban dos partidos más del torneo local, sino por ahí, digamos, hay equipos que dieron de descanso alguno ya un tiempo antes. Y no, lo que preocupa es que sí, que haya pocas vacaciones, que se esté jugando a 15 días de terminar un torneo, ya el otro, eso nos preocupa. ¿No se le escucha al jugador? En el fútbol argentino, de pronto. No, no sé, nunca tampoco nos vinieron a preguntar cuántas vacaciones queríamos o cuándo queríamos que empiece el campeonato, eso lo manejan ellos. Bueno, antes de comenzar el partido hoy, el partido es amistoso, ¿sirve eso en la preparación? ¿Les viene bien, más allá de los viajes? Sí, mientras sea un partido para que a uno le sirva, seguro, eso no hay ningún problema y bueno, todo ayuda, como lo futurístico, lo físico, en todo. Así que hay que estar mentalizados ya para dentro de una semana y empezar lo mejor posible. Bueno, este año se decidieron por la Libertadores, arranca el campeonato y la Mercosur. ¿Se tiran por los dos o van a elegir uno también? Seguramente empezaremos de la mía a la de siempre, de pelear los dos torneos y bueno, después en el camino se ve qué rumbo se puede llegar a tomar, eso lo va a decir seguramente el tema. Pato, ¿tenés alguna chance de quedarte, de irte? ¿Tenés ganas de quedarte? No, digamos, uno acá está muy bien, realmente de los tres años y medio que estoy, por ahí es el mejor momento y bueno, uno se quiere quedar acá por toda la comida que hay. Pero hablando en lo futbolístico, por ahí se hace un poquito difícil jugar, ya que hay campeonatos por ahí del este de la Mercosur, que por ahí tenés posibilidades, pero no es lo mismo estar siempre metido o tener chance de jugar. Así que eso ya lo hemos charlatado, o lo charlé con Carlos, lo charlé con mi representante y bueno, si hay alguna posibilidad no hay ningún problema de irse. Bueno, si viene Carlos y te dice, ¿cómo vas a jugar a Mercosur? Es un torneo importante, después habría que ver qué solución hay del otro lado. Si hay una solución que para mí es mejor, hay que decidir. Pero bueno, ya es bueno si te dicen que tenés un torneo para que juegues vos, ya eso es importante y te da tranquilidad que cada siete días por ahí tenés un partido para hacer. Si te vas, vamos a suponer que tenés una oferta, ¿te gustaría jugar afuera, caerte en un equipo argentino? No, bueno, si hay una oferta de afuera seguramente sería muy lindo. Después, bueno, acá en el fútbol argentino por ahí es muy difícil encontrar ahora alguien que te compre el pase. Pero bueno, se ha charlado también como para un préstamo, si fuera su opción. Pero yo diría al principio era ir a jugar afuera o en cualquier lado que por ahí uno te compre el pase. Bueno. Gracias. Gracias.